Saludos cordiales, saludos para todas, aquí seguimos en casita de doña Roxana y estuvo la sopa de gallina Sí, ya estuvo, ahí la está, ahí tiene ya su platito Vean mi platito de sopa, qué rico Sí, y nosotros Y las bebés aquí disfrutando también, qué rico, delicioso Y nos hemos encontrado con Alguien experto en cocina, nos dicen que fue Que bueno es, porque no es que fue, sino que es chef Soy chef, así es Soy, bueno, ayudante de chef Ahí estuve, verdad Y por eso fue que aprendí a hacer bastantes comidas Hice cocinar también, solo con hierbas Puedo hacer comida rápida y comida a la cara Wow Trabajó en los cebollines, me decís Sí, ahí trabajé, ahí trabajé con el chef Rodríguez ¿Con el chef Rodríguez? Sí ¿En serio? Sí, entonces y trabajamos ahí los dos Yo era la ayudante de él ¿En serio? Sí Entonces por eso aprendí a hacer tipo de crema, pastas Para marinar, para rellenar lo que es lomos, gallinas, pavos, todo eso Queremos clases, ¿verdad Alicia? ¿Quieres clases? Queremos clases Ahí le vamos a ir a cocinar a la calle Y mira Miren, qué bien Sí, aquí tengo la bolsa donde tengo orégano, tengo hierbas Tengo ahí, aquí arriba tengo las otras espejas O sea que sabe cocinar naturalmente Sí, natural y también con consomero Todo eso Correcto Ajá, por eso es de que los niños míos se hacen los bigotes cuando tenemos pito Qué afortunados Miren, con chef en su casa, ¿qué más pueden pedir? A estos niños les gusta una cosa que se llama chimichurri, eso se acompaña en la sopa de gallina Nos puede pasar la receta Ay, sí, sí es fácil Ah bueno Solamente es, este, bastante cebolla, bastante cebolla picadita Cilantro, orégano, mucho limón, sal y le pone rodajitas de rábano y cebolla morada Ajá Ajá, así en juliana, todo en juliana Y de allí, este, lo dejan marinando de un día para otro y le quedan Ah En el siguiente día solo se los pone en la sopa Ay, qué rico Ya siento que me lo estoy comiendo Ay, sí Sí, látima que no tenía para darle Mire A eso, eso se acompaña con la sopa de gallina Puedo preparar sopa de patas, sopa de tortillas Crema de brócoli, crema de zanahoria Eh, soufflé de papa, filet miñón ¡Ay, tuyo! Guau, no Vamos a hacer varias recetas de cocina, ya vimos Sí, sí, aquí Ahí vamos a invitarla otra vez que venga Porque yo sé que va a volver a venir ¡Esto es mío! Vamos a tener otra cosa ¡Ay, qué rico! Miren Sí ¡Esto es mío! ¡Mío! ¡Mío! Podemos hacer varias recetas ¡Ahí está con su pez! ¡Están lindas! ¡Ah, se arruga la cara de pobrecita! ¡Ahí están los dos Kevin también ya! ¡Está rico! ¡Sí! ¿Está rico? Vaya ¿Cómo que no? Con los chefs que tienen en casa ¿Cómo pueden decir que no está rico? Si todo le queda delicioso, ¿verdad? No le decimos que es tan salteó ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Mirá! 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 Pues mire La que mejor puede decir es ella Que te acropea y disfrutó ¡Ajá, Alice! ¡Mirá! ¡Mirá! ahí críen mis hijos de verdad de trabajar en cocina en cocina entonces pero ya voy como tanto trabajar en cocina si me falla si ya mucho vapor si él venía a veces estaba lloviendo me caía un montón de agua pero ahí estamos lo que aprendimos lo que aprende se aprecia y nos sorprende claro así es por eso de que nosotros podemos dejar un poco su comidita al niño lo que le encanta es el pollo crema con champiñones ay si riquísimo le compré y le tengo para hacerle su pollito mire que bien si les a ella le encanta la sopa de tortillas ay mire como que no me encanta de verdad lo que más me gusta es la carne asada ay ya ok eso es mi favorito siempre antes cualquier cosa es mejor la carne asada vaya bien y los frijolitos pero como no hay no no tengo frijolitos cocidos es que las niñas han tenido tos entonces y para no hacerles humo no eso es cebolla eso es frijol si por eso pero ah porque los cocina con leña por eso por eso ah ya por el uno para evitar el humo si tiene razón por eso si vale 17 dólares el tambo de gas carísimo para mí es caro si es que está caro si la verdad entonces por eso es que mejor allá con leña los cocino sí un día para porque no tenía frijolitos como me parece me padeció de los pulmones tiernita allá abajo de la grada donde venía subiendo ajá si allá lo fui a hacer lo fui a cocinar mire si pero ahí estamos entonces trabajo en los cebollinos me dijo que voy a trabajar si en los cebollines el restaurante de la cebolla y los cebollines como es diferente si dos diferentes en serio está uno que se llama la cebolla que está sobre la gabrila mistral ah ya y los cebollines que está aquí en por metro ajá uno por metro y otro por navarra que le llaman ah rancho navarra ah ok entonces había veces me iba para allá había veces ahí mire que bien si por eso que aprendí varias cositas ah le pude hacer diferentes cocteles también ay que rico hay cocteles de camarón el ceviche las conchas el de calamar ay de todo eso ay que galán si que dicha si por eso de que ahí les hago ellos cuando tengo ellos le dan gusto como que estuviéramos comiendo en restaurante si mire comida de restaurante ellos no se han creído es verdad no mire veí aquí ni se nos nota si que comemos así de restaurante pero eso allá a las 500 como decimos pero ahí vamos pues si mamá pero de vez en cuando cuando se puede se puede miren la sopa sacó la tarea aplausos por la niña la ganadora buenale y usted mi amor ya terminó estoy bien caliente mamá ay ya casi mi amor ya casi termine de todo mi amor es lo importante sí está bien así nos acomodamos todos a ver ya que quepamos sí mamá lo bueno es que comen delicioso ay mamá quiere más sopa ay más sopa uy no le iba que está rica la sopa ya ve yo te fui pero rica pero rica jajaja bueno así es que ahorita estoy a punto de disfrutar mi sopita los vamos dejando y volvemos muy pronto con más saludos para todos bendiciones hasta pronto bye bye